Y solo en un cuarto sin luces me han dejado aquí Hay confusión y mis nervios no dejando dormir Me infamila muy lejos, Dios aún más lejos Quiero saber si mi mente me dobla Me dobla más, me dobla más Ya son las seis veinticuatro, tiempos sin ti Quiero huir y no puedo, sigo atado aquí Golpean mi cuerpo Ah, mi mente me dobla Me dobla más, me dobla más Quiero sentirte y no puedo No puedo No puedo No puedo ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Gracias por ver el video